venga chicos quiero traerles un tutorial de cómo pedir pokemones para pokemon escarlata y pokemon violeta desde disco hay dos opciones dentro de disco tenemos el how to use cómo usar el bot aquí hay una explicación detallada de cómo utilizando set de showroom y todo esto si queremos un código en específico después del comando trade y agregamos el código que queremos y ya los datos del pokemon si queremos que el pokemon salga con nuestro id como si lo hubiéramos capturado nosotros en el juego tenemos que agregarle nuestro ot que viene siendo original el trainer nuestro sit y tit esto cómo se consigue después de que intercambias un pokemon por primera vez con el bot este te va a pasar tu información con este que ha sido dexter tu tit y tu sit aquí en lo que es nombre viene siendo tu nombre en el juego o tenemos una otra opción que es por medio hecho tú y como pueden ver aquí tenemos ese hubo el signos y si ve todos que viene siendo scarlet and violet en el pongo siempre nuevo o agregó pokemon y vamos a ver quiero que puede ser que puede ser voltengo voy a ponerle el surf como podo ya que esta sofriando siempre, vive nivel 50, no puede ser shiny, teratipo, steel, item, no se que quiero que me de una master ball, ataques, flash canyon, rukus, hexi, shadow board, quiero 6 zips, entonces en esto lo agregamos todo 31, vamos a ver, lo quiero 252, después el ataque, vamos a ver más rápido, 52 acá y le agregamos 6 en vida, 4, bueno, ya vamos a importar, copiamos la información, y nos venimos a disco, ya sea a Coraydon Bot, o a Miraidon Bot, parece que esta esta un poquito más, símbolo dólar, la palabra trade, este viene siendo el comando y pegamos la información, lo enviamos y ya Coraydon nos va a pasar el código por privado, venimos al juego, conectamos a internet, recuerden siempre verificar que están conectados online, porque portal, intercambio en conexión y agregamos código, el que nos de el bot o podemos agregar uno en específico si queremos, ya tenemos el código y esperamos a que el bot nos avise que nos va a transferir el Pokémon, ahí esta, me acaba de avisar que el esta metiendo código, y que empezó a huscar, y que empezó a huscar, recuerden que cuando establecemos contacto con el bot hay que presionar dos veces el A, y que si somos muy lento en realizar el intercambio el bot se saldrá, también dentro de disco, si queremos algún Pokémon en juego, aquí tenemos todos los archivos, es todos los Pokémones en huevo Shiny, o algún Pokémon que ha salido hasta el momento de los eventos, ya sea los Flaveble del Pokémon Center, el Pikachu, si empezaste a jugar el juego muy tarde, aquí tenemos también el archivo del Pikachu, el que estaban regalando, el Garado del Pokéfest, también tenemos el Charizard, el de la Tera Raid, y el Cinderace que acaba de pasar, o si lo queremos son Pokémon competitivos, aquí tenemos todos los Pokémon en formato competitivo, si lo que queremos es Pokémon para hacer Raids, aquí también tenemos muchos Goldengo, Azumarill, este Azumarill era el especial para hacer la Tera Raid de Charizard, aquí vendremos publicando más Pokémones, como vengan saliendo Raids, por ejemplo este último fue el Azumarill, con el que derroté el Cinderace, que viene siendo con la estrategia de cosquillas, vamos a ver, quiero un huevo, como el huevo queremos, descargamos el archivo, esto se puede hacer tanto desde teléfono, como celular, venimos al bot, le agregamos el comando trade, y esta vez quiero un código en específico, lo voy a poner, lo voy a poner, 10, 11, 9, 9, 33, agregamos el archivo, del Pokémon que acabamos de descargar, y, le damos para intercambio, lo mismo, el bot, nos acaba de mandar mensaje, 10, 11, 9, 9, 33, y esperamos a que el bot, nos confirme, lo del intercambio, del intercambio. listo, ya está empezando a buscar, ya está empezando a buscar, listo, como pueden ver, ahí paso, mi nombre en el juego, con mis datos, por si yo quisiera pedir, un poco como un específico, competitivo, con mis datos, ya como que si yo lo hubiera, preparado y capturado dentro del juego, con mis datos, con mis datos, que no hay tan tan, que no hay tan, por si o... que no hay tan, hay tan, que si o... que si, 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 vamos a abrir el huevo para verificar que sea el azul el que acabamos de pedir Chine ahí está abriendo ahí tenemos el azul y Chine si tenemos muy aprecio por algún Pokémon específico recuerden que el bot el Pokémon que le enviemos siempre nos enviará el archivo si en algún momento queremos recuperar el Pokémon que nosotros enviamos pues simplemente descargamos el archivo en este caso el Berserker Chine que le envié que es un Berserker que tengo ya listo para las writes entonces simplemente descargo el archivo lo volvemos a agregar al bot ya sea Coraid o Miraid o con el código intercambio el código que quiere en el momento y se lo pido al bot y él me lo dará me lo dará por otro lado también tenemos bot de TeraRights así que aquí iremos posteando cada vez que saquemos una writeshine aquí el bot estará haciendo host por 1 o 2 días y un segundo bot que está por llegar en estos días para TeraRights para TeraRights Chinese así que sin más chicos recuerden si son YouTube member o Twitch subscriber agregar sus cuentas ya sea YouTube o Twitch a Discord para que puedan tener los roles y ya con los roles correspondientes pueden intercambiar todos los Pokémon que quieran recuerden que aquí no tienen un límite ni mira es que solo puedes pedir 10 al día no 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 si quieres pedirte toda la Shiny Decks yo no tengo ningún problema que para eso son los bots para que los utilicen que viene torneo competitivo los Pokémon que quieran quedarse en competitivo vamos le dejo aprovecharlos recuerden que dentro del Discord se encuentran bots desde Ultra Sol, Ultra Luna Let's Go Pikachu, Eevee Espada y Escudo Brillante Diamante, Puebla Reluciente Leyenda Arceus bueno ahora que estamos con Scarlett y Violeta para los amantes de Animal Cruising también tenemos bots para armantes de Animal Cruising y como si fuera poco o sea que este es el único canal que te da todos esos beneficios por una misma membresía si en algún momento te quedas sin sin Nintendo Online y sigues siendo YouTube member o Twitch subscriber tier 1 nosotros te regalamos te agregamos nuestro grupo familiar y te regalamos Nintendo Online también si tienes Pokémon Home Premium puedes pedir la Shinydex para Pokémon Home que es desde la generación 1 hasta la generación 7 y aquí puedes pedir la Shinydex para Pokémon Home así que sin más chicos y nos despedimos y nos vemos en otro próximamente gracias gracias